Por 3 a 1, el fútbol de Uruguay ahora, que lástima, con Nacional, que sigue siendo el puntero de este torneo con 12 puntos. Quinta fecha, la victoria de Peñarol de los Mirasoles, gol de García sobre Villa Española. Después, la victoria de Danubio sobre el Defensor Sporting, Silva de penal 1 a 0 para Defensor después. Núñez para Danubio, Delgado de penal y nuevamente Núñez va a marcar en la victoria de Danubio, los blancos con la franja negra, 3 a 1. Wanders con Huracán Buceo, el empate 2-2, Ramírez abre la cuenta para Wanders. Va a empatar Pérez para Huracán Buceo. El segundo gol para Wanders va a llegar en los pies de Hernández, o la cabeza mejor dicho. Bobadilla de penal, va a estampar el empate para Huracán Buceo. Partido 2-2. River 1, Liverpool 2. El 1 a 0 de Correa para Liverpool. Ramos amplía la diferencia, la visita se pone en ventaja 2-0. Y para el River Uruguayo, Dos Santos y este cabezazo, pierde el equipo de Fernando Morena. Bellavista perdió el local con Rampla Juniors 2-0. Garra Sino por 2, multiplicando su nombre. Y la victoria de Rampla por 2 a 0. Nacional perdió con Rentistas 1-0, gol de Ponce. Sigue siendo el líder de este campeonato, el tricolor, aunque perdió con este gol de Ponce con Rentistas.